Desde comenzar con este vídeo, si no estás suscrito, suscríbete para entender el contenido, ok? Bien chicos, pues como podrán ver en pantalla, hoy estaremos jugando lo que es fútbol para Android. Estamos en fútbol y estamos sacando un partido con el Manchester City vs Real Madrid, la UEFA Champions League más esperado. Entonces chicos, pues bienvenidos, pónganse muy cómodos y traten la forma de suscribirse y de ver el vídeo completo, ok? Así que solo con eso y ustedes entenderán el contenido, así que gente, pónganse muy cómodos. Bien chicos, pues como podrán ver, estamos jugando lo que es fútbol. Ya con el Manchester City, ya con los kits actualizados de 2023, vamos. A ver, es fuera de lugar, ok. Muy buena, pongo un poco de volumen. Ahí está. Otro poco del volumen. Qué golazo chicos, miren qué golazo. Miren qué golazo gente, de Rodrigo creo yo, miren. Ahí estamos chicos, el golazo de Rodrigo. Miren el golazo que me marca Rodrigo chicos. Qué genialidad, qué jugadorazo lo que es Rodrigo. Bien, no estoy concentrado en el juego, pero sí, Rodrigo me marcó un golazo. Vamos a ver la repetición y miren chicos, lo que marca Rodrigo. Miren, a ver. Ahí está. Excelente. Los kits están actualizados. Vamos a ver ahorita y miren al querido Haaland. Nosotros lo estamos regalando, mi gente, miren. Ay, ay, ay. A ver. No puede ser chicos, ya que eso requiere un poco de adrenalina. Tienes que practicar bastante. Vamos a buscar al querido Haaland. Venga. Ahí estamos. Muy buena. Ahí está. Muy buena. Ey. No estoy jugando a 100 chicos. Bien gente, estamos con el Paris Saint Germain y con los jugadores del Barcelona, el clásico. Y ahí estamos. Vamos. Y miren, aquí tenemos al doble Messi. Espectacular gente. Vamos a... No, eso es falta. A ver, no lo marcaron. Vamos a ver la repetición. Ahí estamos. Miren. A ver, me voy a concentrar acá y miren la espectacular. Aquí tenemos, miren. Ahí está. Bueno, acá, miren. Eso era falta chicos. Pero... Aquí tenemos a Xavi. Bueno, esto es el equipo clásico, pero ahí están. Bueno, más que todo ya... En el mero Barcelona está actualizado. Simplemente estamos jugando las leyendas. Vamos con el Paris Saint Germain. Así que miren chicos. Ahí está. En la caja de comentario tienen que llegar para obtener esto. En la caja de comentario fijado está el juego. Y chicos, eso sí, tienen que estar suscritos y créditos para Chelito. Ya con todas las ligas actualizadas. Las ligas más europeas. Entonces están actualizadas chicos. Miren, ahí están. Las ligas están actualizadas. Narrador en español. Está muy bueno el juego, gente. Entonces está en mi página web. En la caja de comentario fijado. Eso sí, pero tienen que estar suscritos. Porque si ustedes no se suscriben, pues no van a entender y no les va a funcionar. Ese es el problema muy bueno. Vamos. Uy, uy, uy. Vamos en otro partido. Entonces gente, como podrán ver en pantalla. Pues ahí está el juego chicos. Estamos jugando. Entonces, como vuelvo y explico otra vez. Si ustedes quieren tenerlo en la caja de comentario fijado y créditos para Chelito. Todos los créditos. Eso sí, tienen que estar suscritos en mi canal. Ya que es muy fácil tenerlo. Ya con narrador en español las ligas actualizadas. Todas las ligas están actualizadas. Ok. Así que no olviden hacer eso. Y háganmelo saber en la caja de comentario. ¿Cómo les pareció? Vamos. Uy, uy. Ahí está. Vamos a jugar chicos. Esperemos. Eso sí, como había dicho. Requiere más práctica. Casi iba a ser un golazo mi gente. Vamos a subir el volumen. Muy buena. Vamos acá. A ver. A jugar un poco. Bueno, de hecho, creo que voy a jugar un modo torneo con eso. Porque tiene modo torneo, modo leyenda, modo mundial y todo. Trae bastante todo. Gente. Ustedes ya lo saben chicos. Muy buena. Ahí, vamos. Vamos. No, se va por afuera. ¿Cómo es posible que nosotros no lo hemos marcado acá? Vamos a ver. Miren. ¿Cómo es posible que nosotros no lo hemos marcado? Chicos. Ahí está. Subo otro poco de volumen. A ver. Voy a subir el volumen. Para que ustedes puedan escuchar un poco del narrador. Miren. Ay, ay. Miren este jugadorazo chicos. ¿De quién es este jugador? Uy. Qué golazo gente. Miren. Ahí está. Espectacular. Es que me están goleando gente. Esto requiere otro adrenalina. El es fútbol. Vamos. Ahí está. Vamos a jugar. Muy buena. Ay, ay. Lo estamos regalando chicos. No estoy concentrado en el juego. Eso es otro rollo. Eso es otro adrenalina. Pero si se puede meter gol. Que se puede jugar bien. Eso sí requiere práctica. Vamos. Bueno. Ahí es falta. Miren. No. Iba a ser un golazo. Si fuese así. Pero bien. Ahí estamos. Vamos a jugar. Muy buena. Ahí está. Yo. ¡Suscríbete! 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 Vamos a empezar a modo Qatar con esto ya que todo está actualizado ¡Muy buena! ¡Ahí está! ¡Muy buena! ¡Vamos! ¡Ahí está! ¡Vamos! ¡Controlando el partido! ¡Ay, ay, ay! ¡Es que se regatea más rápido! ¡Miren! ¡Vamos! ¡Ahí está! Creo que es saque de esquina, digo yo Sí No, es saque de banda, perdón Voy a controlar el partido acá ¡Muy buena! ¡Uy, uy, uy! ¡Muy buena! Se le fue para el mano de aquellos ¡Vamos acá! ¡Jugamos! Estamos jugando con la selección de México ¡Uy, uy, uy! ¡Vamos! ¡Ahí está! ¡Ay, ay, ay! Requiere más práctica gente Así que nada chicos, hasta aquí les dejo el video Espero que les gustó Y nos vemos en la próxima ¡Ahí va Alejandro el peligro con ese rechazo! ¡Álvarez! ¡Gracias! 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 Gracias.